50 años dan para mucho. La cooperativa Virgen de la Soledad celebra su medio siglo en Fuensalida y lo hace por la Puerta Grande. Ellos han sido los elegidos para pregonar las fiestas. Simplemente, sencillo, directo y breve, para que la gente no se nos duerma. Los socios y más gente del campo, los agricultores, han trabajado muy duros. Y además, una cosa que caracteriza a los agricultores siempre ha sido la modestia. Gigantes, cabezudos y representantes de la vida social de la localidad acompañaron a reinas infantiles y juveniles. Tras un recorrido por las principales calles, se desplazaron hasta la entrada del municipio para llevar a cabo el izado de la bandera. Militares, todos ellos de Fuensalida son los que trasladan la bandera junto con los paseantes, que son niños vestidos de militar, que participan durante la Semana Santa de Fuensalida. Algo que no pudo producirse, ya que el cable que la sostenía no aguantó el peso y acabó por romperse. Pero este pequeño incidente no ensombreció ni mucho menos el acto principal, la coronación de las representantes de las fiestas. Se presentan las reinas que quieren y bueno, lo nuestro fue una sorpresa de mi madre que nos dio la sorpresa a las tres. Quedan días de celebración. Tenemos tradicionales concursos de comidas tradicionales, días de cañas y tapas, tenemos una novillada, pero este año queremos centrarlo como el pregonero. Este año es la cooperativa Nuestra Señora de la Soledad, que en su 50º aniversario cumple 50 años. Este año hemos querido dedicarla a los agricultores, a los viticultores. El vino es nuestra sangre en Castilla-La Mancha. Jornadas repletas de actividades para todos que van a venerar al Santísimo Cristo del Olvido y a la Virgen de la Soledad.